Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Roberto Alejos Podcast. Ya saben cómo empezamos siempre, ¿verdad? No se vale que no se quede hasta el final, no se vale que no les cuente a todo el mundo, que no le cuente a todo el mundo que está muy bueno el programa, que no se suscriban, es facilito ahí, si es primera vez que nos visitan, hay que suscribirse, hay que presionar donde está la campanita para que nos avise, y hoy de verdad no se vale que no opinen sobre este tema tan importante. Tenemos una invitada especial, como siempre, buscamos lo mejor en el ambiente político, vamos a tratar de irnos variando un poquito, pero el día de hoy tenemos a Doña Otilia Lutz. Muchas gracias por aceptar el cafecito, la charla, ¿verdad? Miren, ¿por dónde empiezo? Bueno, quiero hablar de usted, digamos que estuvo en el tema del esclarecimiento histórico, es un tema importantísimo, en el tema de los acuerdos de paz, ¿verdad? Toda la historia de lo que horroroso que pasó en este país, es un tema sumamente importante, fue ministra de Cultura y Deportes, fue diputada al Congreso de la República, es una alta funcionaria de Naciones Unidas, en el Foro de Pueblos Indígenas, por años, más de siete años, seis, siete años, y ahora pues dirige esta plataforma de mujeres indígenas en lo que nos toca, Doña Otilia, formación, capacitación, para motivar a la participación. Pero ahora tenemos un problema, la ley electoral de partidos políticos parece que en vez de motivar a la participación va para atrás, ¿sí? Y ese es el tema de hoy. Ah, perfecto. ¿Cómo se siente? Bueno, en primer lugar, buenas tardes aquí al equipo suyo, y muy particularmente a usted, mi agradecimiento por la invitación a su programa. Considero que tiene muchas personas que le escuchan, pero es por la misma razón de su experiencia. Entonces, es muy valiosa, ¿verdad? Son muy valiosas las intervenciones que usted hace y que también sus invitadas e invitados hacemos los pequeños aportes con base a nuestra experiencia. Pues me siento bien, claro, estamos en el ámbito de la conversación, de participar y de compartir experiencias, anhelos, sueños, y cómo queremos ver a nuestra querida Guatemala. Entonces, me siento bien, gracias. Quiero recordarles una vez más a Nestil Gotas. Nada mejor para el dolor de oídos y el dolor de muelas. La mejor anestesia lo encuentra en sus farmacias preferidas. Con confianza. Con confianza, exactamente. Pero ya se trata aquí de platicar, no es un tema donde venimos a atacarnos, sino hablar bien de lo que hay que hablar bien y también hablar mal de lo que hay que hablar mal. Por supuesto. Pero aquí el tema preocupante, ¿verdad? Así es. Sale el dictamen, bueno, primero para poner en contexto, hay que revisar la ley electoral y de partidos políticos por un mandato legal. La misma ley electoral, y aquí ya hablamos, ya tuvimos el honor de tener a la presidenta del Tribunal Superior Electoral hablando sobre la CAME, la Comisión de Actualización y Modernización Electoral, cuando se terminó el trabajo. Esta comisión se forma, después de cada elección, se invita a todas las organizaciones que quieran participar y después sale un proyecto. Es un proyecto en el que tuvimos el gusto de participar, varios y varias de nosotros, ¿verdad? Y ahí estuvimos y entonces se presentó el proyecto y la Comisión de Ley Electoral y de Partidos Políticos del Congreso de la República, pues tiene que sacar un dictamen, llevarlo al pleno para discutirlo y ahora resulta que sale un dictamen que parece que es el dictamen del cangrejo, porque va para atrás en vez de ir para adelante, es lo que está diciendo la opinión pública en todos lados. O sea, se quitan algunos temas importantísimos y hay otros temas que no van, ¿verdad? Al grado que se hace el evento público en un restaurante para que firmen los diputados el dictamen y no se llega a un acuerdo y no lo firman. O sea, que no hay un dictamen oficial, porque ahí mismo empieza tanta la crítica que ya no se atrevieron a firmarlo. Eso nos da una ventaja de poder hablar sobre ese tema. Sí, como lo hagan. Y a mí me encantaría que me opine de algunos temas, porque mire, me preocupa el tema del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Porque es como que el Congreso quiere tener el control sobre el tribunal. Sí, nosotros venimos participando desde que se propuso en la ley del 2016, en donde apareció un artículo de la convocatoria a la sociedad civil organizada para dar sus insumos en relación al proceso electoral, a la misma ley electoral. Entonces, muchas organizaciones empezamos a hacer este ejercicio político con análisis en relación a lo que habíamos observado de las elecciones 2019. Entonces, nos dimos cuenta de que la ley electoral del 2016 tenía sus fuertes y algunas debilidades, por supuesto. La fortaleza de esa ley del 2016 era en relación al fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral, como una de las primeras partes, y especialmente el fortalecimiento de sus controles financieros. Entonces, esto era muy interesante y nosotros lo avalamos como organizaciones de sociedad civil. Por otra parte, teníamos elementos importantes como el financiamiento, el financiamiento público y privado, sobre todo también para el ejercicio de los controles, a fin de que no se filtrara recursos ilícitos, ¿verdad? Y que los partidos políticos pudieran tener entonces este tipo de recurso ilegal. Eso también era plausible. Por otro lado, dentro de la misma ley teníamos el transfugismo, que era algo también importante para evitar tráficas, y sobre todo si los electores seleccionan a una candidata o candidato de X partido, creo que lo que deben hacer los electos es respetar el voto popular y no buscar, digamos, intereses muy personales para dejar su partido, que lo llevó al Congreso de la República, y pasarse a otro. Entonces, también ese otro cambio que teníamos en la ley era también muy importante. Lo otro que veíamos era la democratización de la comunicación, en donde todos los partidos grandes y pequeños tuvieran el mismo tiempo y la misma oportunidad para poder dar a conocer sus programas en los medios de comunicación avalados por el Tribunal Supremo Electoral, pero que tuvieran el mismo tiempo, ¿no? Entonces, ese era un elemento también muy importante para que los partidos políticos tuvieran la oportunidad, entonces, de darse a conocer, sobre todo, sus programas, su ideología, o preguntas que pudieran tal vez hacer los televidentes o radioescuchas, ¿verdad?, de acuerdo a donde se estuviera trasladando su información, era también oportuno para hacerlo, ¿no? Creo que esos eran los elementos importantes, aunque en esa ocasión nosotras ya habíamos presentado la propuesta sobre la paridad, ¿verdad?, la paridad y la verdad es que no ingresó esa iniciativa. Venimos con el proceso electoral 2023 y, de acuerdo a la ley electoral y de partidos políticos, el Tribunal Supremo Electoral hace la convocatoria a la ciudadanía con el propósito de también acudir a las mesas de diálogo que formaron a fin de dar también nuestros insumos, valoraciones, recomendaciones al Tribunal Supremo Electoral con el propósito también de hacer cambios que fueran necesarios. Estuvimos, como lo sabemos todas y todos, de la judicialización de la política, de la no inscripción de algunos partidos políticos, es decir, nosotras y las otras organizaciones avalamos siempre y abogamos mucho por la democracia, entonces creo que todos tenemos el derecho de ser inscritos e inscritas siempre y cuando se cumplan con los requisitos fundamentales que solicita la ley. Entonces, en ese sentido, nosotras participamos como organización de mujeres, como parte del movimiento de mujeres. fuimos muchas organizaciones que participamos en las mesas de diálogo con el propósito de participar en los seis ejes temáticos que el Tribunal Supremo Electoral facilitó a la ciudadanía, que acudió a esas mesas. Entonces nosotros dimos nuestros aportes, revisamos la propuesta del Tribunal Supremo Electoral, fuimos dando nuestras recomendaciones a cada uno de los ejes y cuando se habló de la democratización de Guatemala y la democratización de los partidos políticos, la democratización del sistema político, fue en donde también nosotros y nosotras las mujeres propusimos nuevamente la paridad, la alternancia y la inclusión de pueblos indígenas. Porque entendemos perfectamente con base a estudios de que a lo largo de América Latina varios países ya tienen esas acciones afirmativas, unas las tienen como cuotas y nueve partidos, perdón, nueve países tienen la paridad y en total, cuando uno revisa los datos de los estudios, nos encontramos con que Guatemala es el único país que no cuenta ni con cuota, ni con paridad. Entonces esa es una preocupación de nosotras las mujeres, pero también debe ser preocupación de toda la ciudadanía guatemalteca. Porque si queremos fortalecer la democracia, automáticamente tenemos que pensar de que la participación de las mujeres legitima mala democracia. La participación de los pueblos indígenas legitima la democracia. Porque la democracia no es una democracia elitista. Tiene que ser una democracia participativa de todos los pueblos, de los jóvenes, de las mujeres, mujeres indígenas, mayas, garífunas y xincas. Las mujeres mestizas, por supuesto. Somos prácticamente cuatro, podríamos decir, vertientes, pero también está la diversidad. Entonces en este sentido nosotras hicimos la presentación nuevamente de la paridad ahora, precisamente, cuando el Tribunal Supremo Electoral también hace su propuesta de iniciativa de ley, incorporando también. Hoy sí incorporó el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral sí llevaba los dos temas. Sí llevaba, digamos, la paridad, la alternancia, la inclusión. Creo que fue, por supuesto, importante que el Tribunal Supremo Electoral haya encaminado esa propuesta. Claro, la nuestra es así muy exactamente. Nosotros proponemos la paridad con tres principios fundamentales. La paridad 50-50%, la alternancia, para que garantice, realmente, que garantice que las mujeres postuladas puedan ser electas y ocupen espacios de decisión. Y la inclusión. ¿Por qué hablamos de la inclusión? Porque estamos los pueblos indígenas, estamos las mujeres indígenas, están las mujeres xincas, están las garífunas. Entonces tenemos que ser incluyentes. Por lo tanto, cuando abordamos el tema de la propuesta de la reforma de la ley electoral y especialmente el artículo 2.12, ese artículo 2.12, queremos que los diputados y las diputadas de la décima legislatura le pongan mucha atención. Creo que los que lo han leído ya saben de cuál es la propuesta de las organizaciones de mujeres. Pues hemos visto, digamos, respuestas, se las hemos escuchado, pero también hemos visto comportamientos de resistencia por parte de diputados y a algunas diputadas, así como usted lo oye. Entonces yo creo que en este sentido, tanto las diputadas como los diputados deben, digamos, ver, analizar y debatir la propuesta que hemos hecho las mujeres indígenas, las mujeres mestizas, las mujeres xincanas, es decir, todas las mujeres, las mujeres guatemaltecas en general. Entonces las mujeres hemos hecho esta propuesta con este propósito de que ya no estemos más relegadas. Pero hágame favor, miren, en estas elecciones, 20, 23, 32 mujeres electas, de 160 escaños que hay en el Congreso. Y que es un montón para lo que había antes. Sí. Cuando estuvimos en la sexta legislatura éramos 14 mujeres, pero éramos cuatro mujeres mayas. Ajá. La única legislatura en donde hemos estado cuatro mujeres mayas y la única legislatura en donde llevábamos a agenda de mujeres y logramos siete iniciativas de ley en esa iniciativa, en la cual usted fue presidente. Y eso nos honra muchísimo a la sexta legislatura, que fue en donde aprobamos la ley contra el femicidio, tenemos la ley de maternidad saludable, una ley de reforma a lo que correspondía, a las leyes civiles. Las oficinas. Y las oficinas de las mujeres que ahora suceden. Sí, en relación al divorcio, ¿verdad? De mujeres y hombres. El divorcio exprés existe. El divorcio exprés. Las oficinas, establecimos la reforma del código municipal. Creo que hicimos una gran cantidad de labor. No, yo me siento muy orgulloso ese tema. Nos faltó el acoso sexual, que es un tema bien delicado. Ese es otro tipo de iniciativa de ley sobre la explotación sexual de la niñez y juventud, que la logramos ahí también. Y este tema, no se vale que seamos irresponsables. Hay que hacer el amor con tranquilidad, pero sobre todo con responsabilidad masculino. Un preservativo de marca alemana, bueno, lo encuentra en tiendas de conveniencia y en sus farmacias. Y este tema, que volvemos a decirlo, toda la gente vive diciendo que no se quiere parecer a Venezuela y nos parecemos horriblemente, porque solo Venezuela y Guatemala no tienen por lo menos cuotas. De ahí todos los demás países tienen cuotas. Exactamente. Y nueve ya tienen la paridad. Sí. Aquí ni aparece en el proyecto que presentó que no se atrevieron ni a firmarlo. Pero hay otros temas, continúa, que, digamos, aparecen temas terribles como ese control que va a tener, tendría el Congreso, si decís, aprobar sobre el Tribunal Supremo Electoral. Hemos estado peleando, por ejemplo, medios de comunicación. Hablamos medios de comunicación. Realmente la batalla era una batalla ganada de que se repartiera por partes iguales a todos los partidos políticos sin caer en lo que caeran otros países de que era gratis y explotar a los medios. No, pagándole los medios de comunicación, creo que yo, y lo que estábamos buscando ahora era que se pagara el precio mercado. No se trata de explotar a los medios, sino que sea el gobierno, digamos, sale mejor que lo pague el Estado o lo más caro que sale después cuando el diputado quiere cobrarlo. Pero el precio corre. No se habla nada de eso en el proyecto de ley. Necesitamos fortalecer esa participación política en los medios de comunicación, por un ejemplo. Me preocupa que se vuelan el voto nulo. En esas elecciones ganó el voto nulo y en ese proyecto se lo vuelan. Yo lo que quería era que si el voto nulo ganara, las elecciones se repitieran con candidatos distintos. Y ahora el voto nulo no existe en este proyecto. Deben colocarlo, porque votos nulos siempre hay. Lo que pasa es que se habla del 50 más 1, que eso nunca lo vamos a obtener. Ahora, en el 2023, sí ganó el voto nulo. Y ese voto nulo fue el que decidió que el actual presidente asumiera. En la primera vuelta, pues dio esa muestra. Pero en la segunda, en la segunda vuelta, el voto nulo participaron. Es que fue el voto nulo, que es una muestra de inconformidad. Exactamente. No llegó a la mitad más 1 y entonces en la segunda vuelta se fue por el actual presidente. Exactamente, se fue por... Pero ahora desaparece, imagínense. Sí, lamentablemente, pero yo creo que como sociedad debemos de solicitar que se incluya nuevamente. Tenemos que elevar nuestras voces y que los diputados escuchen, que eso es importante, ¿no? Pero más importante es que coloquen la paridad. Se están haciendo prácticamente los desentendidos, los diputados, pero aquí hay que hablar claramente. Aquí es una lucha de poder. Aquí no ceden los varones, no ceden los hombres. Los hombres diputados dicen, no, ¿cómo va a ser eso que yo pueda perder el espacio número uno de la lista distrital? Por ejemplo. No. Y eso es lo que yo quiero darle énfasis, porque digamos, no es un tema ideológico, sino que es un tema de le estamos diciendo a los hombres la mitad de ustedes ya no van a poder ser candidatos, ¿verdad? Sí. Y entonces es que estamos tocando los intereses de los que tienen que reformar la ley. La mitad de los que están ahí tendrían que dejar de ser candidatos o los que llegaron por minorías, porque además es alternancia. Y lo mismo sucede con la participación de pueblos indígenas, porque un error que cometieron los constituyentes y palabra que fue sin querer es que no hay que estar inscrito en el partido político ni ser vecino del distrito electoral por el que uno es candidato. Entonces son malos diputados ahí en mi pueblo en Jutiapa y en la próxima elección se van por otro departamento de otro partido y vuelven a ganar. Y sin representar al pueblo, que es lo que tenemos que pelear, que el diputado o diputada sea representativo de la población en donde está haciendo su candidatura. Eso es lo que también hemos hecho como propuesta, no solo para diputados, sino que también para alcaldes, para otro tipo de posicionamiento político en relación a candidaturas, que tiene que ser del lugar, tiene que ser de ese pueblo para que respondan a las necesidades e intereses de su pueblo, pues, de donde han vivido y siguen viviendo, pero como usted lo acaba de mencionar, eso resulta muchísimo en que se trasladan, se van para otro lugar. Tenemos muchos casos aquí ahora en este congreso, solo miremos Solola, hay alguien de Alta Verapaz y que se eligió por Solola. Que lo acaban de expulsar, por cierto. Ah, sí, entonces estamos así, la cosa. Acaban de expulsar a Becque Chocóo. Así es. De Alta Verapaz, diputado por Solola. Exactamente, entonces también eso hay que observarlo, pero como le digo, nosotros abordamos la paridad no solamente para las legislaciones, o sea, para el Parlamento, para el Congreso de la República, no, también tiene que haber paridad en el Ejecutivo, tiene que haber paridad en las organizaciones privadas, tiene que haber esa representación de mujeres. La verdad es que nosotros siempre hacemos esta propuesta y peleamos esta propuesta, por supuesto, porque estamos, la verdad es que estamos muy conscientes de lo que es la participación de las mujeres y que trasciende en la toma de decisiones, porque no es lo mismo que un espacio esté en manos de un hombre que una mujer. Pero mire, aquí lo que pasa es que como de una forma muy inteligente se le ha dado un toque ideológico o un toque de machismo en vez de hablar de votos. Más del 50% de las personas empadronadas son mujeres. Sí, esa es la fuerza que había que decirles, ¿verdad? Hay ese tipo de... La población en su mayoría es mujer. Así es. Sí, y eso tenemos que hacer que se les vea cara de voto, ¿verdad? Y eso es la parte que hace falta pelear, ¿sí? En lo que se le dé la importancia en ese sentido, ¿verdad? Sí, pero hay, digamos, otras causales. Tenemos, como usted acaba de mencionarlo, el patriarcado, ¿no? Ese es un elemento fundamental y en la cual, pues, esos son los techos de cemento, ¿verdad? Que no permiten que las mujeres o los techos, digamos... Y serán, ¿no? ¿Y no serán así en los intereses de los diputados? Sí, entonces está el patriarcado, pero también está el clasismo. Ajá. Ese es otro elemento que hay que verlo y la discriminación en contra de las mujeres y no, digamos, para pueblos indígenas. Entonces hay una discriminación tremenda y el racismo que también florece en muchos lugares, ¿verdad? Sí, escuchábamos, por ejemplo, a un parlamentario decir, por ejemplo, si ustedes colocan alternancia, ya me fregaron. ¿Ah, sí? Sí. Y si ustedes, digamos, solicitan que debe ser inclusivo, mi departamento, la mayoría es indígena, ya me quitaron el primer espacio. Ya me fregaron. Ya me fregaron. Entonces, tiene mucho que ver esa cuestión del racismo, de la discriminación, del patriarcado, del clasismo. Son elementos más los intereses, ¿verdad? Personales. Personales que tiene el diputado o la diputada. No podemos dejar también fuera a la diputada. Hay algunas diputadas de ese tipo de pensamiento. Y la mayoría no, pues la mayoría de diputadas están apoyando esta iniciativa. Incluso, el grupo de diputadas en la contienda pasada fueron ponentes de esta paridad y estuvo muy interesante. Ahora, pues, vemos que hay diputadas nuevas, hay todavía antiguas y algunas dicen, pero eso no va a ser posible colocar a una mujer que inicie, ¿verdad? el listado. Pero nosotros decimos, nosotros proponemos la paridad, debátalo. Pero que tiene que ir uno, una, uno, una o una, uno. Entonces, estamos pidiendo alternancia. No hubo debate. Ahorita se abre la oportunidad. ¿Por qué se abre la oportunidad? Porque, digamos, la comisión no logró que se firmara el dictamen. Por muchos temas, ¿verdad? Y temas que van ahí, no digamos los temas que no van. hay un aumento de un dólar por voto para los partidos políticos, eso no lo está viendo bien la población. El tema es que desaparezca el voto nulo, no lo está viendo bien la población. Esa injerencia que el Congreso de la República quiere tener sobre el Tribunal Supremo Electoral, tampoco lo está viendo bien la población. Quieren subir el techo de las campañas cuando la peleas porque las campañas sean más baratas y no más caras. Así es, estábamos viendo eso, sí. Es otro tema que va ahí. Pero, por eso no obtuvo los votos, no obtuvo los votos en la comisión. ¿Verdad? Se atrevieron a hacer, un evento público para dar a conocer el dictamen y que firmaran ahí enfrente los diputados y diputadas mismos de la comisión y resultó que el proyecto está siendo tan criticado por tantos retrocesos que lleva que no se atrevieron a firmar. Así es. Ahí hay declaraciones de Bayron, Bayron que es del partido Todos, un partido conservador, un partido de derecha, digamos que él dice él, no es el proyecto adecuado, no estamos de acuerdo y no debe firmarse. Bueno, las declaraciones de él. O sea que, se abre la puerta, primero ya vimos cómo piensan, ¿verdad? Y ahora ya sabemos qué peligros hay, pero se abre la puerta nuevamente. Sí, nosotros tenemos la esperanza, ¿verdad? Al ver el resultado el día de ayer de la reunión que tuvieron y que no fue firmado el dictamen pero que ya salió digamos la parte de la, bueno, podríamos decir la propuesta borrador. Sí. Entonces ya nosotros visualizamos rápidamente de las grandes debilidades que lleva ese dictamen, ¿no? Que ya lo mencionamos. 400% aumenta el techo electoral. Así es. Entonces, sí, está, está como usted lo dijo al inicio, está en pleno retroceso la propuesta está en pleno retroceso. Creo que debemos de tener un Tribunal Supremo Electoral muy fortalecido y debemos de tener una democracia más representativa, sustantiva, integrada, articulada, una democracia en donde sea totalmente inclusiva, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido nosotras las mujeres seguimos manteniendo la propuesta de la paridad, la alternancia y la inclusión, ¿verdad? Porque seguimos siendo subrepresentadas, ¿no? Sí. Como ya vimos que esos temas causan vorticaria en los diputados, ¿verdad? Sí. Sobre todo, ya quedó claro, porque es quitarle su espacio. Recordemos, es hasta la Constitución del 44 en que vota por primera vez la mujer, siempre y cuando sepa leer y escribir. Es hasta la próxima Constitución, la de los 60, en donde ya pueden votar todas. Sí, en el 63 ya el voto es universal. Fíjese, eso no hace mucho. Sí, no hace mucho. No hace mucho. Y hasta ahora, ¿verdad? Porque después viene toda la parte de la documentación, ¿verdad? No tenían cédula, no tenían padronamiento. Así es. Ahora ya. Somos el 54% de padronados. Pero hay que pelear entonces ahora por la participación. Pero no se va a dar si vemos que están en ese papel de quitar el voto nulo, aumentarse un dólar por voto, quitarle el control al Tribunal Supremo Electoral, el tema de los medios de comunicación. Hay un retroceso enorme y eso abre la puerta para muchos temas. Nosotros en las mesas de diálogo decíamos que el fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral por lo menos debería también proponerse separar sus funciones, ¿no? Una en donde fuera eminentemente administrativo el tribunal y el otro eminentemente jurídico, ¿no? Donde tuviera, tomara decisiones y que fuera, la verdad, un tribunal supremo. Entonces, fue una propuesta que nosotros colocamos como mujeres en las mesas de diálogo. A ver, profundicemos en eso, digamos, porque actualmente el Tribunal Supremo tiene las dos funciones. Ajá. Sí. Abogados y abogadas de más de 10 años con prestigio para ser electos. Sí. ¿Verdad? Y paran siendo parte de dónde van a instalar las mesas, de la compra del papel, de la tinta. Exactamente, ese es trabajo administrativo. Ajá. Pero la idea es que eso se divida. Eso, esa fue la propuesta nuestra, pero como usted sabe, no se tomó en cuenta, ¿no? Sin embargo, nosotros lo vemos así, de que el tribunal, bueno, tenemos un ejemplo cercano, México, por ejemplo. México tiene su tribunal o su supremo tribunal dividido en sus dos vertientes, ¿no? Entonces yo creo que es importante tener esa experiencia también, pero no la ven así. Entonces, si no la ven así, por favor, que no la debiliten, pues. Sea un tribunal supremo electoral, tal como es su función y tal como lo dice la Constitución Política de la República y la ley electoral y de partidos políticos. Si están presentando una propuesta de retroceso, es para mí anti-inconstitucional. Entonces yo creo que eso tendrá que tener opinión en la Corte de Constitucionalidad y a propósito de la Corte de Constitucionalidad, a nosotros nos dio dos dictámenes favorables. Ajá. Sin embargo, el Congreso no acató. Donde el tribunal, ¿cómo se llama? La Corte de Suprema de Justicia, no, la Corte de Constitucionalidad, perdón, en su resolución y su opinión, sobre todo, le recomendó al Congreso de la República que se tomara en cuenta la propuesta de las organizaciones de mujeres que no era inconstitucional, sino al contrario, era un fomento a la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades. En base del artículo 4. De acuerdo al artículo 4 y de acuerdo al artículo 136 constitucional. Entonces, sí hay, digamos, opinión favorable de la Corte de Constitucionalidad en dos ocasiones. Bueno, como siempre... Y además hubo una presentación de Amicus Curie, que también varios profesionales presentaron esto como un aporte en donde estaban de acuerdo a la propuesta que hacíamos las mujeres. Entonces, hay elementos. Claro, y ahora se da... Perdón que hiciste este tema de buscar alianzas, porque están proponiendo hasta el cambio de fecha de las elecciones. O sea, hay que convocar nuevamente que se reúnan porque son muchos temas. El tema del cambio de fecha de las elecciones, el aumento de un dólar por voto, el techo electoral que se va 400% para arriba, no se ve, digamos, fomento a la democratización de los partidos políticos, sino al contrario con este tema de permitir de alguna manera el transfugismo, la falta de lealtad al partido que los dominó. Estamos ante un borrador, se volvió ahora, gracias a Dios, ya nos dictamen, que había que revisarlo completo, había que aprovechar lo que dijo este diputado, unos diputados jóvenes y lo que han estado manifestando a otros lados, de que hay que estudiarlo todo, hay que estudiarlo todo de nuevo, debe regresar a la mesa. ¿Cómo hacemos para que regrese? Lo que pasa es que hay diputados ahí que ya tienen sus años de estar también como congresistas y que están viendo que no se violen sus intereses personales y no puede ser, no puede ser porque necesitamos instituciones fuertes, necesitamos la participación en la toma de decisiones de las mujeres y de los pueblos indígenas, porque esa es la manera de cómo democratizar al país y democratizar los partidos políticos, democratizar los listados sobre todo, ¿verdad? Entonces se le da la oportunidad a las mujeres, a las jóvenes y a los pueblos indígenas también para que asuman. Instituciones fuertes. Exactamente. Participación de los pueblos. Así es. Participación más equitativa o paridad de las mujeres. Sí, de las mujeres. Un tribunal dividido en sus funciones. También lo hicimos y el financiamiento. El financiamiento con mayores controles y que continúe siendo un financiamiento público, privado, controlado. Sí. Más y mejores controles. Más y mejores controles. Campaña anticipada. Debería haberlo, debería haberlo. En ese sentido nosotras propusimos que en el reglamento clarificaran de la campaña anticipada que también clarificaran sobre lo que es el proselitismo. Entonces lo dejamos con una recomendación al Tribunal Supremo Electoral pero que lo colocaran prácticamente en su reglamento. fortalecer esta batalla que ya se había ganado que no se debilite de los anuncios en los medios de comunicación tradicionales por decirlo así periódicos, radios. Ese es un elemento que no hay que eliminarlo porque de qué manera se le da la oportunidad a los partidos pequeños si no tienen recursos por ejemplo. Entonces que tengan el mismo tiempo ¿verdad? que los partidos grandes a fin de darse a conocer ¿verdad? Que se conozcan pues qué es lo que están trabajando qué proponen qué quieren del país cuál es su programa de gobierno etc. Entonces esa es la oportunidad para tener tiempos iguales para todos los partidos políticos. Creo que esto es importante para verlo y subrayarlo en el ámbito de la comunicación. Y respetando todo ese tema de la libertad de empresa de competencia y todo porque no se le está pidiendo a los medios que sea gratis. Así es. Que se le pague lo que se le tiene que se le pagará claro. ¿Verdad? Sí, pero con esa equidad de tiempo. Claro. Y que no era como antes que se podía pagar bajo la mesa y aumentarlo y la cantidad de votos. Exactamente. Y no había control de dónde venían esos recursos. Entonces hoy sí se pide. ¿Y cuántos temas llevamos que no están? ¿Qué podemos agregarle a este tema? A estos temas yo creo que lo que también habría que agregarle digamos son sus afiliaciones ¿no? Ajá. Que sean afiliaciones como lo mandata la ley ¿verdad? Para evitar digamos algunas irregularidades en que vayan algunos afiliados que ya no existen. Pienso que eso es muy importante. Y lo otro sería digamos que los partidos políticos políticos se extiendan un poquito más no solamente para 12 departamentos como dice la ley electoral vayan a nivel nacional ¿sí? Que se tenga que conocer a nivel nacional es cierto que por cuestiones de afiliaciones y por cuestiones de lo que dice la ley que deben ser 50 municipios de 12 departamentos No, yo creo que tienes que Más de 300 municipios y tenemos como requisito solo 50 Sí La mitad de los departamentos Claro Entonces sí Entonces son partidos pequeños que después desaparecen Así es Así es Porque no son representativos desde ningún punto de vista o no tienen organización a nivel nacional Así es Se desaparecen ¿Cómo? Y ese tema porque bueno es un tema muy importante ahorita ¿verdad? Porque estamos hablando mire el problema que tienes en mi La injerencia del Ministerio Público en el proceso electoral hay que fortalecerlo también para que eso no se vuelva a dar porque fuimos muy claros en el tema de la ley electoral de que antes se le daba parte al Ministerio Público cuando se iba a inscribir un partido político Entonces por eso fue la decisión de dejar fuera al Ministerio Público y especialmente en época de elecciones Pero está dando mucho problema ese tema de firmas falsas de país de gente que ya falleció ¿cómo fortalecer eso para que los partidos no caigan en eso? Yo creo que en el asunto de que el Tribunal Supremo Electoral tenga esa función fuerte del ejercicio de sancionar jurídicamente hablando tenga verdaderamente ese papel Entonces con base al reglamento y a los requisitos de la inscripción de partidos tiene que ser tiene que estar bastante claro para evitar lo que estamos prácticamente viviendo desde hace rato en que aparecieron nombres de personas ya fallecidas en ese sentido hay que tener muchísimo cuidado yo creo que los partidos políticos tienen que afiliar pero tienen que ser sus mismos afiliados quienes afilien porque algunos partidos políticos contratan algunas empresas para hacerlo entonces eso tampoco no es fiable no se puede confiar en algunas alguien se le ocurrió crear empresas así para afiliación entonces eso tampoco no y lo otro pienso que el fortalecimiento de los partidos políticos si tiene que ser con bastante claridad con bastante ética y transparencia en donde ellos con sus listas tengan bastante claridad de cómo irlas construyendo y armarlas y sobre todo el proceso previo cuando es un movimiento de preinscripción entonces ellos tienen que tener mucho muy claro en relación a que tengan que ir a todas las comunidades y a todos los territorios para promoverse y afiliar por supuesto claro que eso se requiere de recursos pero tienen que hacerlo de lo contrario vamos encontrando ese tipo de partidos mire cuánto tuvimos ahora 32 de 32 se reinscribieron 29 los partidos políticos nacen crecen se reproducen y mueren así es ahora después era nacen crecen verdad y ya no nos da tiempo de reproducir si se morían ahora nacen y se mueren porque no ganaron ni un diputado no ganaron un distrito precisamente por su forma de afiliar que es el tema importante así es que le ponen plata a la afiliación en vez de que sea su propia gente la que tenga que afiliar si por eso le decía que tienen que ser sus mismos correligionarios verdad las mismas estructuras quienes tengan que afiliar en diversas comunidades pero de esa manera orientada con bastante transparencia que lo hagan tienen que hacer el trabajo si necesitan si quieren van a ser realmente partidos representativos entonces yo creo que en ese sentido tenemos bastante claridad y lo tienen que hacer los partidos políticos por supuesto se abre la oportunidad otra vez se abre la oportunidad ante el fracaso de la comisión de ley electoral y partidos políticos que no logró las firmas verdad se abre la oportunidad el presidente de la comisión quiere hacerlo quiere volver a revisarlo todo hay diputados que quieren volverlo a revisar todo creo que empezamos de nuevo en un congreso que bueno que ahorita demostró que si puede dialogar y que demuestre que puede dialogar yo creo que también a lo que deberíamos llevar a debate es de que se desligue el ministerio público en relación a los asuntos electorales y que lo tenga que ver únicamente el tribunal supremo electoral no el ministerio público pienso yo pero eso hay que verlo hay que entrar a un análisis constitucional en un análisis de las leyes mismas si eso se puede modificar reformar y se debe reformar se debe digamos la intención la intención de los constituyentes fue esa que el ministerio público no metiera las manos porque en el pasado el ministerio público era el que paraba la instrucción de cualquier partido de tendencia de centro izquierda o socialista estaba hasta prohibido una constitución exactamente entonces eso hay que revisarlo yo creo que para eso hay que potencializar mucho al tribunal supremo electoral hay que fortalecerlo muchísimo y especialmente en las cuestiones jurídicas que tienen mucho que ver entonces hay que ver el ministerio público el ministerio público lo que hizo hoy fue estropear los caminos verdad y sobre todo la democracia que se expresó a través de las urnas la lucha de las fuerzas oscuras que se pudo observar y si no hubiera sido digamos por el levantamiento de los pueblos indígenas de las organizaciones de las ciudades de los profesionales la zona 15 como se levantó también recordar veamos lo más popular por ejemplo los llanteros asociados se levantaron también en los mercados los heladeros es decir la popularidad la betania dijo aquel presidente la betania hasta se declaró la betania como el cantón 49 si porque como venía como les dijo el expresidente subversivos si así los llamó si verdad así los llamó pero también ellos los invitaron los invitamos a que vengan acá pues a dialogar y aquí entramos pero que iban a llegar por supuesto bueno la betania antigua guatemala y nueva york hasta se adjudicaron el nombre de bueno nosotros somos cantón 49 por ahí el 50 y el 51 sigue el ministerio público en esas yo creo que sí pero me gustaría oírlo está insistiendo el tribunal en que Semilla no debería ser partido que Bernardo no hubiera sido presidente que las elecciones no se manejaron como sea esa es su bandera antidemocrática que ellos expresan pienso que es un juego perverso que ellos están haciendo en contra de la democracia y el voto popular contrario a un presidente como Bernardo Arevalo y su equipo creo que ya es una cuestión muy mal intencionada entonces yo creo que el ministerio público debería de bajar ya la guardia en relación a esto y que les quede claro de que hubo elecciones limpias fueron o habían dicho el proceso electoral que nosotras y todos los guatemaltecos que tuvimos en el 2023 fue la más observada había más de 17 organizaciones de sociedad civil guatemalteca observando todo este proceso y además los internacionales entonces fue el proceso electoral más observado por lo tanto yo creo que en qué momento se pudo cometer fraude como ellos elevaron su voz lo discutieron entre ellos pero nosotros se lo rebatimos y se lo rebatimos con datos no me caso si yo no se vale que sigamos en eso no se vale de ninguna manera porque se sigue un desgaste en vez de avanzar seguimos desgastándonos como guatemaltecos y guatemaltecas cuando deberíamos de ir avanzando y creo que el presidente Arevalo ya también ya no debe hacerles mucha o ya no debe prestarles mucha atención hay que continuar yo creo que el presidente Arevalo tiene que tener una modalidad pienso yo que busque uno de los días más apropiados de la semana para darle a conocer a la ciudadanía guatemalteca de cómo están sus programas cuál es el avance de sus programas cómo va su ejecución ¿verdad? cuáles son sus iniciativas nuevas a fin de que afiancemos nuevamente que estamos ante un gobierno demócrata y que cómo él va avanzando con la inclusión cómo él se comunica con los diferentes pueblos ha visitado varios departamentos y cómo está respondiendo a los pueblos que él lo diga que él lo cuente que él lo cuente una semana es su propuesta exactamente que busque uno de los días mucha gente que ha venido aquí nos ha dicho que el problema es siempre ese ¿verdad? falta de comunicación mucha falta de comunicación del gobierno hoy cambiaron al encargado de relaciones públicas ahora está Santiago Palomo ahí pero hace falta presencia del presidente en esos temas si tiene que serlo yo creo que el presidente tenemos un ejemplo aquí cercano AMLO Andrés Manuel López Obrador las mañaneras todos los días a las 7 de la mañana estaba ahí con sus ministros pero él estaba dirigiendo siempre lo dirigió ¿qué hacía? ¿qué hacía? sí entonces yo creo que también tenemos que ser bueno muy claros en que la sociedad guatemalteca debemos de estar informados por parte del presidente de la república bueno señor presidente no se vale que no nos cuente sus avances que no nos cuente qué está haciendo y a la población le decimos también no se vale que no veamos esto como una oportunidad de mandar de regreso el dictamen de la ley electoral para retomar las negociaciones el diálogo y tratar de ser una ley electoral que vaya para adelante sí yo creo que como parte de las conclusiones de nuestra conversación Roberto lo vemos así también nosotras el día de ayer estábamos nosotras también diciendo bueno no se firmó el dictamen sigamos luchando con las propuestas llamando a los diputados porque nos dividimos también el número de diputados para llamarlos a diario o mandarles mensajitos entonces yo creo que en este sentido como parte de la conclusión esta vamos a seguir es la gran oportunidad que tenemos como guatemaltecas y guatemaltecos de que vaya un dictamen mucho mejor representativo en relación a los intereses nacionales porque como va son intereses muy particulares de algunos diputados que están ahí entonces yo creo que también hay que evidenciar esos intereses muy muy individualistas que no nos lleva a una guatemala más crecida en el ámbito político verdad su sistema sigue deteriorándose entonces si tenemos un congreso así de de esa manera no entonces yo creo que también los diputados y diputadas conscientes deben atender a este llamado que nosotras y usted también que lo está haciendo en este momentito de que vamos en retroceso con esa propuesta tenemos la propuesta para terminar del presidente de la comisión de venir al programa contarnos un poco de qué se va a hacer de aquí en adelante precisamente no quiso venir por eso porque no hay dictamen no hay firmas y todavía se le van a hacer muchos cambios son las palabras entonces tenemos esperanza hay una luz ahí tenemos esperanza tengo que admitirlo en bailo Rodríguez diputado Sheila que dice no estoy de acuerdo hay que volverlo a revisar no lo firmemos era el que estaba dirigiendo la reunión si lo vimos lo vimos el día de ayer incluso pues hay un video de él donde también ha sido un llamado él está consciente también de las propuestas que nosotros hay que reconocer que es el tipo probablemente el único que ha apoyado estos temas así es yo lo reconozco hay que reconocerlo no importa quién sea el diputado si están también algunos diputados de semilla creo que todos están José Carlos ha sido uno de los diputados conocedores de este sistema y de estas propuestas José Carlos viene José Carlos Sanabria viene de un sector que ha estudiado la ley electoral que se mantiene exactamente entonces él sabe muy bien entonces tenemos así diputados proclives muy proclives a la democracia o sea que sí se puede sí se puede no se vale que tenemos la toalla no no estamos tirando la toalla al contrario nosotros seguimos con nuestras estrategias de incidencia y nuestras estrategias de comunicación bueno entonces yo creo que en este sentido nos tienen que escuchar los diputados y diputadas de que ya llegó la hora ya es hora pues de que crezcan los partidos políticos ya que haya más participación que haya más cobertura libera que vean otros países en donde va el progreso también de la participación y decisiones que tomamos nosotras las mujeres entonces yo creo que en este sentido más de 50% diputados ahí está el voto ahí está el voto necesitamos 107 votos 107 votos siempre y cuando un dictamen vaya siempre y cuando un dictamen vaya favoreciendo al estado guatemalteco vaya favoreciendo la democracia guatemalteca y vaya favoreciendo la paridad la inclusión y la alternancia que nosotras proponemos por eso mismo ¿verdad? celebramos con un café con un cafecito un cafecito muy bien elaborado muy bien hecho muchísimas gracias Roberto por su invitación y seguimos en plena comunión en plena identificación de que tanto usted como yo somos personas que aspiramos que haya una Guatemala mucho mejor que la que hemos vivido porque la hemos vivido a mí me tocó vivir la guerra por supuesto me tocó vivir el periodo de los acuerdos de paz me tocó vivir todo ese proceso de propuestas sobre los acuerdos de paz y me tocó vivir también la implementación de varios temas de la agenda de la paz y continuamos también con déficit de el logro o completar la agenda no queremos que todo eso ya no queremos retroceder de ninguna manera queremos ser mujeres y hombres guatemaltecas y guatemaltecos viviendo en plena armonía en plena paz con justicia con un estado de derecho justo ¿no? entonces yo creo que es tiempo ya de acabar con las fuerzas oscuras que nos han mantenido mansilladas y mansillados yo pienso que guatemala hoy debe ponerse en pie de lucha en relación a que tenemos que fortalecer la democracia con la participación profunda de nosotras las mujeres y los pueblos indígenas con la paridad la alternancia y la inclusión y así tendremos una guatemala grande libre armoniosa un tribunal más fuerte un tribunal supremo electoral mucho más fuerte el techo más bajo no más alto exactamente me encanta ese tema de la división de poderes yo algo que no mencioné pero que yo peleo mucho es que desde que se saque el DPI quede uno empadronado temas por el estilo hay muchos temas de los que vamos a ir hablando pero nosotros también lo proximos ¿verdad? de que una vez la joven o el joven saca su DPI queda empadronado perdón queda en el registro de ciudadanos bueno entonces automáticamente que sea el trámite automático automáticamente quedaría empadronado muchas gracias de verdad por venir a la charla al cafecito no se vale que no hayan llegado hasta aquí hasta el final si usted se ofendió o tiene algo que opinar un cafecito todo lo arregla nos vemos hasta el próximo capítulo gracias